La provincia de hace cuatro años no es la provincia de hoy, aunque sin duda queda mucho aún por hacer. Y en ello estamos avanzando. Hoy presentamos unos presupuestos que van más allá. Los presupuestos que los sevillanos merecen y que alcanza para 2023 la ingente cifra de 688.294.426 euros. Una cifra récord que demuestra una vez más el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con la provincia de Sevilla. Una cifra que supone un incremento del 92% respecto a los últimos aprobados, que fueron los de 2021, los de 2022 como sabemos fueron prorrogados. Y un incremento del 304% respecto a los de 2019, que fueron los primeros presupuestos del Gobierno andaluz del cambio.